Que venga ahora Lucas Flores Vamos a ver Es de Bragado Vive en La Plata, tiene 24 años Maestro, ¿qué vas a hacer con el sistema? La incondicional La incondicional de Luis Miguel ¿Preparado? ¿Listo? A dar la nota Vamos Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel Tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga tú Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada A ver, a ver, a ver, a ver 9.510 Metió a los 500 dorados Lo disparó para arriba, eh Lo disparó para arriba La incondicional La incondicional La incondicional